Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta José Manuel, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitar Tu madrina y tu patrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo José Manuel que has tenido Que linda está la mañana en que vengo a ser tu cumpleaños Que le dios cantaba